¿Qué onda gente de Youtube? Aquí traiéndoles un nuevo desempaquetado gente Traemos aquí el nuevo auricubano de Adema Gamer que vamos a estar utilizando el Razer Black Shadow V2 Este es mi pequeño unboxing y les voy a dar una pequeña reseñita de como son y si vale la pena comprarlos a este precio Así que comencemos con el desempaquetado gente Ay bueno Vájese para allá Vájese para allá Usted vájese para allá Como pueden ver vienen así en esta cajita en una bolsita En esta bolsita voy a sacar la diadema Oh my god Ay 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 y pues a mí en lo personal me gustó mucho su aspecto, miren, tenemos esta parte por aquí, esto, y esto, y el cable. Vale, gente, pues yo ahorita mismo estoy usando este micro, vale, este micro, este audífono Blackshare V3X, el punto es que la verdad me parece muy bien, o sea, puedes subir los agudos de los juegos, puedes subir derecha, izquierda en un juego de disparo shooter, arriba, abajo, claramente, pero si buscas esto por un juego, bellísimo, aparte de que te quita la distracción de fondo, o sea, no oyes nada alrededor y tienes que gritarte para que oigas, eso me ha pasado mucho, es como, es algo, estoy en la sala, me hablan y yo no oigo, porque me quita el ruido de fondo, y el micro es decente, la verdad, la verdad es muy bueno, lo probé, y soy muy bien, así que, pues, si no tienes un micro, y tienes una mala diadema, excelente, o sea, excelente micro, excelente de tu sobro, la verdad, yo lo recomiendo muchísimo, porque tiene una muy buena presentación, ¿sabes? cuando sale la cajita de un video que mostré, sale su bolsita, se le da una bolsita de aire, la verdad que es perfecto para gamer, o para escuchar música, también, porque yo, en un ecualizador, puedes colocarle los bajos y te los va a reproducir perfectamente, bro, así que, nada, espero que les haya servido este video, ya saben, dejen su like y su comentario, y nos vemos hasta la próxima, chao, chao.